Son 39 agrupaciones en total y los ítems que tenemos ahí a disposición para calificar en las planillas son afinación, la rítmica y la interpretación. Es importantísimo este evento para la comunidad y me parece propicio el espacio también para que las audiciones se hallan de las bandas y escoger las mejores porque toca seleccionar. Somos participantes del carnaval, caminantes, tenemos en la familia la murga que lo conforman primos, tíos, hermanos, entonces para nosotros el carnaval es la vida de uno. Muchas veces lo hacemos por participar, a veces no tanto por ganar nada, sino por estar presente, estar dentro del carnaval. Estamos preparándonos todo el año, no solamente para el carnaval, digámoslo, sino que para todos los eventos que se presenten a nivel departamental, regional, incluso nacional. Los procesos de acreditación son importantes porque generan cambios sustanciales, en lo que es el mejoramiento en la calidad de los colectivos, de las comunidades, de los artistas como seres humanos y también como personas, partes de una sociedad. Invitamos a todo el mundo que se acerquen acá a Pasto a disfrutar de los carnavales de negros y blancos. El colorido resalta el arte, tanto musical como las personas que elaboran los diferentes motivos de carrozas, también son personas muy creativas y dedicadas a ese trabajo para hacer que la gente disfrute de estas fiestas. ¡Suscríbete al canal!